Atrás tengo gente, abajo hay gente Aquí, aquí abajo hay un tío Tu puta madre Salid, salid para afuera, que no tengo nada, esto de abajo me meto yo Era por la gente Con Lee cabrón de mierda, dame un arma On Lee, dame un arma Que no tengo nada, no, vamos a matar gente Es que aquí hay un peo Aquí hay gente Ahí arriba hay uno No hay que aquí arriba, en esta casa hay un tío Es que aquí hay una antena Venga, venga, chica Vamos a hacer un salgado Que no hay que entrar en la pulsa tío Láctame, ahí hay alguien, eh Vamos a hacer un salgado Si me hay quien tala hace tu pulsa, tío Dios sienta, saca Ok, ¿cómo te has tirado? ¿Parao? Si Hay gente, se ha acabado ¿Hay peña? ¿Pero que viene gente sola? ¿Pero que viene gente sola? En plan su dúo o algo Vamos a Retain ¡Oh! ¡Una llama! Nunca me encuentro las putas llamas, chaval Y esta la he visto ¡Mía, mía! Viene un pavo que desde arriba pillaba todas las llamas En plan, localizaba todas las llamas desde el mapa de arriba Bueno, pero tifueno, otro, otro pavo Que desde, como se dice, desde arriba, desde el autobús, localizaba las llamas Hombre, ¿y cómo hace eso? Pues no sé, no sé, pero se sabía siempre Que tifuelo hizo en directo Dame para las escopetas, Mark No, recetarme tal Que tifuelo hizo en directo Como lo hace esa Con... Con... Ah, con el... El modo ese de... De los que no vean bien, tío Con un tipo de daltonismo resalta mucho y... Tío, daltonismo... ¡Ah, que había otra! Que había otra al lado No, no, no... ¡WTF! Ahí, hay un tío ahí Hay un tío ahí Hay un tío ahí Yo tengo un pavo aquí, pero es muy pesado, tío. Aquí tenéis dos cincuenta G-minis. Tenéis dos cincuenta donde os he marcado, ¿eh? ¡Peña, peña, peña! Voy, voy, voy. Es un team de cuatro, ¿eh? Ya es solo, ¿eh? ¡Dios! Vamos a matar a todos. Muy robo este, porque está un toque. Este está un toque. Hay un pavo aquí arriba. Hay un pavo aquí arriba. Hay un pavo aquí arriba. Otro aviso puede ser. No me duele ya, ¿no? Tienes aquí... minis. Voy a poner una fogata aquí, si venís Hay materiales Voy a poner una fogata, venís Venís, venís, que voy a poner una fogata ¿Dónde? Está en el volador Se ha ido para allí No lo veo ¿Le he dado? ¿Le he dado 100? ¡Joder, tonto que es, tío! ¡Un tiro, eh! ¡Está un puto shot! ¿Quién decía que iba a perder la esencia por jugar al Minecraft? Ah, pensaba No, vamos a jugar más gente El Minecraft mejor, el 9 mejor que el COG Tengo dos nucleares, loco Tengo un stand flip estos Veo gente ahí Debe que tiene que ver que me están disparando Voy Los veo Cuidado, tiene uno ¡Ah, detrás, 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 detrás! ¡Ah, detrás, detrás, detrás! ¡Qué fake! ¡Me han matado! ¡Buena, buena, Avix! ¡Estoy aquí, aquí, Avix! ¡Aquí, contigo! ¡Arriba! ¡Ábreme, ábreme, porfa! ¡Géreme, géreme! ¡Ondy, ayuda, onda, ayuda! ¡Ha pillado la pared, ha pillado la pared! ¡Cuidado! ¡Ahí está abajo! ¡Abre, abre, que muero! ¡No! ¡Ahí hay hombres buenos! ¿Es mini? No, voy a hacer algo, ¿vale? Voy a tirar esto aquí ¡No, mini! ¡No, mini! ¡No, mini! No hayных pacientes ¡No hay por ahí! ¡Oh, n-08! ¡ingo! ¡Data abajo! ¡¿Yo estoy bien aquí?! ¿Y vosotros? A mí me han matado un... esto ... me ha quedado sin marcio, por eso Y otros 600 Hay una bola ahí, Abis, cógela. Está súper rota la mierda. Guau, vi una fogata ahí. Hay un pavo aquí, Marky. ¡No! No, chaval. Hola. Bien, coño. Pásame el clip de esto, loco. Pida mi chapa, pida mi chapa. Tírate, loco, si puede. ¿Tienes una lanzadera? No, ni de coña. ¿Tiene una lanzadera? No. ¡Vamos! Adiós.